Climb to the top of the castle Climb to the top of the castle Climb to the castle Y metiéndonos en juegos En minijuegos mejor dicho Así que Os recomiendo que intentéis coger todas Las que podáis Vamos para arriba Dejamos una Aquí como vemos hay un gato aquí abajo Que es el ítem que En cada pantalla Hay un ítem escondido Un objeto Lo que tendremos que ir es Encontrándolo Acabamos con este Pues bueno Como vemos este ha sido el primer nivel Vamos a ver Nos dan otra vida Por haber destruido el 100% Vamos a ver el segundo nivel Juntamente los vídeos haré de 3 niveles Cada 3 niveles Será un vídeo Hoy pensaba que me iba a morir Si caes de bastante distancia El muñeco muere Para que sepáis Llegamos aquí Como os he dicho antes cogeré Todas las monedas metálicas que pueda Vamos que no se me olvide ninguna Algo abajo Aquí como veis está El ítem De este nivel En todos los niveles hay un ítem Así que mirad bien Que a veces suele estar escondido Como el gato Este era más fácil de ver Que el de la primera pantalla Vamos recogiendo Vamos recogiendo Esto como veis no nos mata Pero Mira donde se me ha quedado aquella pieza Ahí arriba A ver como la consigo coger No creo que pueda la verdad Vamos a ver Esto ya necesitan 3 toques Estos dos Vamos a ver que suba Como veis a la izquierda Tenemos ahí Que aparece 12 bebidas Luego nos aparece Cuantas de piezas tenemos Ahora 603 Parece que no llevo Que tendré que seguir Se me han caído Bueno como veis Ya Me he quitado la primera vida No suele ser normal La verdad Porque esto es fácil Así que ha sido más culpa mía Que cualquier otra cosa Bueno saltamos Vamos a la palanca Para que nos baje la La escalera Y ahora tenemos cuidado Aquí subiendo Se han metido malos Intentamos coger todo Bajamos De pena Que pena Se nos ha quedado Casi todo ahí En los pinchos Ahí no puedo bajar Porque Moriría el tocar Así que bueno Volvamos a ir para arriba Bueno Bueno me han dado una vida Y me han dado otra vida Por haber destruido Del 100% De los objetos De los enemigos Aquí os tendría cuidado Aquí Porque esto se abre Esta Con puerta que veis Y la verdad Que si sigue recto Lo más normal Es morir Los aviso desde allá Tener cuidado Ahora como veis Ya hay un arquero Allí arriba Lanzando las flechas Vamos a ver Vamos con este Este como será Os decía Será el último nivel Iré haciendo El gameplay De 3 en 3 capítulos Vamos a seguir Quiero subir Ahí arriba Tendré que utilizar La máquina Esta supongo Bueno si Ahí me ha bajado La escalera Como veis A ver si puedo Recuperar Cuantas más piezas Mejor Tengo 13 vidas 666 Mira Que número más Bueno Por lo menos Ya ha cambiado Sube para arriba Cogemos las dos piezas Que nos ha dejado Subimos rápido Como veis Podemos parar Las flechas Tranquilamente Saltarlas También Matamos Tenemos que tener cuidado Ahí Como veis Ahí arriba Hay un arquero Andar con cuidado La verdad Porque el tío Suele lanzarlas A traición Vamos para arriba Aquí os recomendaría Romperla Ala ¿Qué pasa? ¿Por qué me las está lanzando Esta tipo al pie? Pues bueno Esto no No suele ser lo normal Me ha quitado dos vidas Ese No suele ser nada normal No debería haberme Quitado ninguna La verdad Me las estaba lanzando La verdad A un sitio Que no puede hacer nada Saltar Y le estaba costando Saltar al muñeco No sé que me ha pasado Tampoco voy a poner Excusas Se me ha matado Me ha matado Vamos a recoger El ítem Escondido Que lo tenéis aquí abajo Aquí está Vamos para arriba Se emociona el muñequito Este Lo que me está costando Hoy parece que hoy Tengo el día malo Me están quitando vidas Donde no me suelen quitar Pues bueno Jugones Esto ha sido los primeros Tres niveles Nos vemos en los siguientes niveles Gracias Gracias.